Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. CQAP.info presenta la vida moderna de Analia hacia un mundo perfecto. La vida moderna de Analia. Programa ganador de la Aruba Press Award 2017-2018 en categoría radio. Auspicia este programa. ¿Te gustaría estudiar francés? En la Alianza Francesa tenemos los métodos más modernos y podés disfrutar de su variada actividad cultural. Descubrir la medioteca más grande de Latinoamérica o hacer una pausa en su bistro. Viví el francés. Venía a la Alianza Francesa. www.alianzafrancesa.org.ar La vida moderna de Analia les da la bienvenida. Recomendamos subir el volumen y activar el modo avión en sus dispositivos para que la experiencia pueda ser disfrutada en su totalidad. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la vida moderna de Analia. Analia, una edición en la que van a encontrarse con información sobre lo que pueden hacer. Y los invito a compartir con nosotros algún destino de película, algún destino de algún lugar en el mundo para ir a visitar. ¿Qué pasa con el cine? ¿Qué pasa con el cine? No sabemos qué pasa con el cine. Y bueno, todo lo que tengamos para comentarles. ¿Les parece saber, por ejemplo, qué pasa cuando te duele la cabeza? Bueno, eso lo vamos a responder. No yo, por supuesto. Pero la gente que sabe, eso seguro. Entre los que saben, está aquí. Juan Vito, ¿cómo estás? Hola, Analia. ¿Cómo estás? ¿Volviste, Juan? Hemos vuelto, hemos vuelto. Muy bien. Muy bien, disfrutando este programa. Déjame recordarte de nuestras redes sociales que nos pueden encontrar. Nos pueden escribir mensajes personales, los que lee la producción habitualmente. Por ejemplo, en nuestra cuenta de Instagram, arroba la vida moderna de Analia. Y también pueden disfrutar de nuestro contenido en el canal de YouTube, arroba también, que es la vida moderna de Analia. Muy fácil. Muy bien, muy bien. Todos son muy fáciles, porque son todos la vida moderna. Sí, básicamente. No es que no estamos hablando. Pero tienen que poner la vida moderna de Analia. ¿Estoy viendo delfines en tu tele? Ah, puede ser. Sí, puede ser. ¿Por qué vamos a hablar de los delfines también? Ah, qué bien. Porque el cine, el cine del que vamos a hablar hoy, tiene una temática muy poco habitual, lamentablemente. Pero se trata del medio ambiente, de la protección de este mundo, de esta naturaleza en la que nosotros nos desempeñamos. O este lugar maravilloso en el que todos convivimos. Y bueno, hay muchísimas sorpresas, porque es un festival al que puede acceder todo el mundo. Pero bueno, se lo vamos a contar seguramente en un rato. Escúchame, Juan. ¿Estuviste viendo cine? Estuve viendo cine, sí. Estuviste viendo cine. Un poquito de cine, un poquito de cine. Ah, no, los invitamos hoy. Hoy el destino, vamos a tener un invitado. Vamos a tener un invitado que en cuanto esté en línea, Mica nos va a avisar, por si no lo veo. Porque puede pasar. Si no lo veo yo, lo ve Mica o lo ve Juan. Alguien lo va a ver. Y él es de nuestro vecino país, Chile. Y él es el que nos va a instruir, nos va a contar todo lo que hay con respecto a este festival de cine. Bueno, pero mientras tanto, mientras tanto, quiero que vos me cuentes, porque me invitaste el otro día y me dijiste, bueno, estoy viendo Cinderella. Y yo dije, no puede ser que no tenga tiempo de ver Cinderella. Con las ganas que tenía y hace un montón que la estoy esperando. Contame, Juan, ¿qué te pareció? Estamos hablando de Cinderella, la película que protagonizó Camila Cabello y que todo el mundo estaba esperando. Porque, bueno, Camila Cabello es, no sé, todo el mundo la quiere. Es como la persona que le cae bien a todos. Entonces, todo el mundo está esperando. No sé si para tanto. Porque es así como... A vos te cae bien, que es lo importante. Sí, a mí me cae bien. Y me encanta. Y realmente no tuve tiempo para verla. Entonces, bueno, por supuesto vi el trailer, vi todo lo que había en la web para ver. Pero quise dejar para estar tranquila el hecho de ponerme en la tele y verla. Porque si no, como tarea también la podría haber visto. Pero a mí me gusta disfrutarlas. ¿La disfrutaste? Sí, la disfruté. Es una comedia musical, muy rápida, muy actual también. Obviamente tiene los clásicos niños del cuento de Cinderella o Cinecienta, como comúnmente lo llamamos por más en estas latitudes. Y, bueno, con la vuelta de rosca, esa misma corriente que viene llevando las últimas, así como fue Cruella en su momento, que era modista o diseñadora de moda, también aquí sucede lo mismo. Cinecienta, diseña, tiene sueños de expandirse, de crecer, e inclusive hasta el no aceptar la propuesta del príncipe, de escogerla como esposa. Y ella dijo, renunciar a todo eso que ella tenía, se planta y lo cuestiona. Y es una de las cosas por las cuales, en principio, y por lo largo de un buen tiempo, nada, se mantiene distante de lo que sería del príncipe. No solo trabaja Camila Cabello... No me digas que no acepta la propuesta del príncipe. Al principio no. Obviamente pasan cosas, pasan cosas. Trabaja Pierce Brosman también, otro actor. ¡Ay, qué lindo! Bueno, si estás por las manos, obviamente la voy a ver a par del... Sí, obvio, es el rey además. Por supuesto, por supuesto que la veré. Nicolás Galitzin, Indina Menzel, que siempre viste estupendamente, no sé cómo estará aquí. Mini Driver, bueno, se puede... A ver, estrenó el 3 de septiembre. Sí. Y se puede ver en Amazon Prime. En Amazon Prime, sí, se puede ver por ahí, por esa plataforma. La verdad es que también es una comedia musical moderna porque tiene un guiño como también de íconos musicales llevado en el contexto del musical y con algunas canciones, creo, de Queen, otras mucho más modernas, pero mantienen todo el tiempo esa línea de buena comedia musical, básicamente. Con la voz de, obviamente, Camila Cabello, que es muy buena. Tiene mucho baile, mucho baile también. Ay, qué lindo, está súper coreógrafo. Bueno, en realidad es un musical. Claro, total, pero por eso te digo, hace hincapié a la coreografía musical, está presente todo el tiempo. Y también, ¿qué más? El vestuario, claramente. El vestuario es fabuloso, es muy lindo. ¿Sí? ¿Te gustó? Ahora que estás en tu momento de vestuarista. De vestuarista, sí. Sí, más de diseñador de vestuario y eso, sí. Me gustó mucho. Es mucho lo que se ve, son muchas personas vestidas. Hay mucho, hay mucho, mucho de mucho en todo el tiempo. Sí. Escúchame. Es muy bien. ¿Te pareció que era audaz la película? Tiene algunos guiños, así, bueno, cuando aparece supuestamente la Hada Madrina, que aquí es una, es una mariposa. Y es quien le da vida a sus deseos. Y bueno, y lo que todos sabemos que convierte, en este caso, sus ratones amigos con los que convive, los convierte en los que son los que conducen el carruaje. Pero, ¿eso sigue igual? Eso sí se mantiene. Eso creo que es lo único que se mantiene. Porque después tampoco, ni siquiera la madrastra, ni sus dos hermanas son malas, como nos enseñaron en todos los cuentos. No son, no, no son ni una cosa nada. No son ni nada. Pero, pero sí, la madre un poco, las cosas sí, la madrastra algunas actitudes tiene, pero tampoco es para sufrir ni nada de eso. Lo resuelven bastante rápido, y se le da, se le alinean todos los planetas también de manera rápida, así que es como que el personaje siempre está, pum, para arriba. Ah, qué bueno. Y escúchame, me encanta que sea diseñadora. Me encanta que ella sea diseñadora. Porque, aparte. No solo eso, sino que también la piba todo el tiempo está pensando que, por ejemplo, para ir a las galas que ofrece al rey, también una de esas cuales es para justamente probar ese zapato de, el zapato de cristal, eso. Perdón, para que escogiera, para que escogiera mujer. Marío. Marío, sí, mujer. No, en realidad esposa, el príncipe es el que tiene que ser esposa. Entonces convocaron a todas las chicas, no solamente la gente de la alta sociedad. Ah, mira qué bueno. En esas fiestas, obviamente, se encuentra con otra duquesa, qué sé yo, y que le dice que el típico guiño de mujer le dice, qué lindo tu vestido, ¿de dónde es? Y ella le dice, me lo diseño yo. Y sabe, bueno, me gustaría tener una entrevista con vos porque justamente a mí, yo soy una mujer del mundo, que me la paso de fiesta en fiesta y necesito tener ropa que se acorde a una reina como yo, dice ella. Me encantó. Sí, total. Así que bueno, ella contenta porque ya también el de haber asistido a esta gala era también para hacer una cuestión comercial y seguir fomentando su propio sueño. que era el de ser modista, ¿no? Y tener su propia música. Qué bueno. Me encantó. Bueno, ahora voy a estar moviéndome. Voy a estar moviéndome. ¿Qué pasó con la cámara? Pensé por un momento que había vuelto al rayo. Se movió. Se movió el teléfono, ¿viste? Yo les dije, puede fallar, puede fallar. Puede fallar, puede fallar. Pero bueno, si tiene que fallar, va a fallar. Pero bueno, se movió el teléfono y se quedó ahí, planchado. Ahora vamos a intentar que no se mueva más. Pero podía pasar, podía pasar. Gente, perdonen, pero se me rompió el aparatito que lo sostenía. Otra cosa, otro gancho que también está, que está Billy Porter, que es este nuevo personaje de los últimos tiempos, que ha cobrado más trascendencia también, por ejemplo, en la serie Pose, o Pose, y donde él en la última temporada empieza a cantar y la verdad que lo hace muy bien. Y así que aquí en Cinderella también canta. Y es él justamente el que la convierte a Cinderella. Así que es bastante importante. Y bastante importante su aparición, a ciertos gags, y sobre todo también el vestuario que tiene en su momento. El vestuario de él que siempre es difícil, ¿no? Es un vestuario que cambia, siempre está despampanante, pero como que tiene que dar la nota en todos lados. Acá pasa lo mismo, lleva su personalidad. Yo tenía un cierto prejuicio en cuanto a él, porque desconocía de dónde provenía toda esta situación. Pero después de ver, por ejemplo, esta serie de Pose, ahí entendés de dónde viene el estilismo. Claro, porque él era como el jurado en la serie Pose. Es el jurado de todas estas pasarelas que armaban fashionista, y donde todas las noches hacían duelo de ver quién era la más fashionista, la más elegante, la más todo. Así que bueno. Y él todo el tiempo está con ese guiño. Y bueno, por eso las galas, en todas las alfombras rojas que hemos visto, siempre se presenta de esa manera. Y bueno. Ah, no sabía que venía por ahí de eso. Sí, bien bueno. Lo de que él siempre esté con una ropa extravagante. Sí, totalmente. Mirá vos qué bueno. Ni femenino, ni masculino, ni es medio como... No, no, no. Pará, no es ni femenino ni masculino. En las galas siempre está femenino. Directamente. Claro, feliz. Por las galas que yo vi, la verdad que no conozco todas. Estoy arreglando el video, no te asustes que no estoy todavía ahí. Está bien, está bien. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. El sol siempre está. Qué lindo, primavera, sale el sol. Estamos aquí de otro lado. Bueno, con un poco de lluvia, pero estamos ahí bien, bien. Escúchame, entonces esta película tiene 10 millones de sorpresas. No sé, estuve leyendo, algunos están a favor de Cenicienta, otros están medio que no les termina de cerrar todos los guiños que tuvo, así medio raros. Pero en general, en general, las acusaciones... Digamos que si no tuvieran esos guiños sería una historia súper trillada. Sí. Me parece que está bien. Está bien. O sea, está bien. Está bien, decís. Sí, sí, está bien, está bien, está bien, te va a gustar, es entretenida, o sea, porque tiene todo, tiene música, que no es una música, son canciones clásicas, así que de pronto cuando escuchás una canción de Queen, por ejemplo, que está cantando, ya está, ya está, listo, no tenés que enamorarte, ya te compra rápidamente, ¿entendés? Yo creo que me va a gustar porque estoy segura que me va a gustar. Súper seguro que sí te va a gustar, obvio que sí. Pero, aparte me encantó esto de que ella es muy ambiciosa, que quiere que su... Porque Cinderella en realidad no era ambiciosa, era re humilde, a pesar de que venía de... Por más que seas Cenicienta, tenía educación, un padre que estaba muy bien, que era respetado, o sea, ninguna Cinderella era una... Acá es una historia totalmente alivianada, o sea, sí, sin lugar a dudas, no solamente eso, sino también, por ejemplo, ella vive en un sótano que decís, bueno, yo también quisiera vivir en un sótano como... Es como un nof. Es claro, es un tipo love, típica casa como de costa, ¿no? Entonces, nada, alucinante, de piedra y demás, la piba súper tranquila y sola con un espacio enorme, decís, listo. ¡Qué bueno! El sueño de todos nosotros, ella lo tiene ahí. Una mesa de corte tenía, viste, una cama al costado, una chimenea, o sea, unas ventanitas para iluminar y ventilar, o sea, súper bien, no necesitaba más nada. ¡Qué barbo, viste! No, no, pero en las comunidades generales pasa rápido, está muy bueno, tiene música, tiene baile, tiene actuaciones, tiene, bueno, tiene todos los ingredientes propicios de una comedia musical. Che, ¿sabés que ahora que estaba por servirme un mate y te veía vos tomando mate? ¿Sabías que hay algo que cambió su imagen? ¿Cómo qué? ¿Ayer va que tomamos nosotros, CBC? Sí, sí. Cambió su imagen. Y cuando estaba leyendo la gacetilla sobre el cambio de imagen de CBC, me enteré por qué se llama CBC La Yerba. Y me llamó totalmente la atención y dije, bueno, tenemos que hacer uno de estos días, tenemos que hacer una nota con la gente de CBC para que nos cuenten, para que nos cuenten por qué se llama CBC. Y que tiene que ver con Doña Rosa, con la casa de estos cordobeses que crearon la yerba. Florentina Orquera y María Emilia Elise Garay son los creadores de CBC, son de San Francisco, Córdoba. Y como no había en esa época, estamos hablando del año 78, mundial, hace mil años. ¿Te referís a la yerba con especias o...? Con hierbas, claro. Ah, con hierbas, no especias, cualquier cosa, dije. Con hierbas. Bueno, que después habrán ido metiendo más especies de toda la Argentina, ¿no? Claro, 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 está buenísima. Entonces a él se le ocurrió que iba a desarrollar un producto distinto, diferente, con las mezclas que hacían con su esposa en la casa. Y me encantó porque la gacetilla decía algo así como que iban a utilizar a los vecinos como focus group. Y que eso siempre pasa, ¿viste? Que uno utiliza, cuando tiene que probar algo, siempre los que están más cercanos son los que terminan o comiendo, o bebiendo, o probándose, terminan siendo los... Y los conejitos de India. Claro, los conejitos de India, todo lo que hicieron. Pero bueno, ellos bastante bien que les fue. Ojalá que podamos tenernos con nosotros así, nos cuentan sobre el por qué. Sobre nada. Bueno, entonces, ¿nos vamos? ¿Nos vamos a dónde nos vamos? Sí, porque yo dije, bueno, Juan me va a contar de Cenicienta y sabés que me sale Floricienta. Pero debe ser porque... Floricienta, porque sí, porque continúa tu amorío ahí instalado. No, porque vi una foto de Juan Gil Navarro. Entonces le puse, ay, fue mi amor, claro, después de mil años. Terminó Floricienta, yo sigo enganchada con el príncipe. Y Florencia Bertotti, que no es Floricienta, la actriz, le hizo una entrevista hace unos días a Juan Gil. Y está en Instagram. Así que la vi y estoy recontraenganchada con eso. Que es una cantidad increíble de pavadas. Pero bueno, me encantó. Entonces, bueno, ¿en qué estábamos? Contame algo. ¿Tenés algo sobre...? Yo te conté, Cinderella, todo. Ahora te toca a vos. Hay una... Resulta que estuve leyendo absolutamente todas las revistas que había. Porque vos sabías que fue noticia en estos días que la reina máxima, su hija, tuvo que... Tiene que renunciar a los títulos, a sus títulos nobles. ¿Está confirmado eso? Claro, sí. Por supuesto, chequeado. Chequeadísimo. Porque se tienen que ir a esta escuela tan exclusiva en Gales, en Inglaterra. Pero resulta que me llamó la atención porque ayer viendo looks, viendo las botas que se van a usar, porque nosotros estamos en primavera, pero en Europa es otoño, por lo tanto están todas, todas las notas con respecto a lo que se viene en esta temporada. Y bueno, estaba viendo el look de Leticia, y resulta que aparece Leticia en zapatillas que la va a acompañar a su hija mayor, que en realidad no es la hija mayor. Yo no sé cuál es mayor. ¿Vos distinguís a las gemelas cuál es mayor y cuál es la menor? No, no, la verdad que no. Bueno, yo tampoco, no las distingo. Pero, así como supongo que también la hija de Leticia, del rey de España, de los reyes de España va a tener que renunciar a su título por un par de años mientras está en la escuela. Entonces, se van a la escuela sin título porque en la escuela, que es absolutamente exclusiva, tienen que ser iguales a los demás. O sea, no tienen que tener títulos nobiliarios. Claro, pero no, deja de ser la princesa igual. Como si nadie supiera que son las futuras, bueno, en realidad no son las herederas, justo la heredera es la hija mayor de Máxima, y ella está en línea de sucesión. Claro, claro, porque aparte son descendientes, todas mujeres aparte, porque son reyes, tanto los reyes de Holanda como los reyes de España, sus sucesoras son mujeres. Pero bueno, entonces estuve hablando toda la semana de esto, de cómo tienen que renunciar a sus títulos para poder ir a la escuela donde todo el mundo tiene que ser igual. Y me causó muchísima gracia, como si realmente fueran iguales a nosotros los que van a esa escuela en Gales. Pero bueno, dentro de dos años vuelven y recuperan el título, recuperan la sangre azul, y vuelven a su vida absolutamente normal. Y me pareció, bueno, genial. Máxima, Máxima estaba divina. ¿A vos cuál te gusta más, Máxima o Leticia? Máxima. ¿Máxima porque es argentina? No, porque me gusta Máxima. Leticia no me gusta. Bueno, no sé, tampoco es que no me gusta. Pero quiero decir, si las tengo que elegir es como que me gusta, me gusta Máxima. ¿Y el look? Cuando veo a Máxima no pienso que es argentina. ¿No? ¿No la ves? No es lo primero que se me cruza en la cabeza. Ah, no, no. En realidad porque estuvo educada para ser princesa, realmente. Sí, claro. Pero creo que también su fisionomía, el estilo que tiene, viste, que ya es más, digamos, su forma de ser es como más del país donde está, ¿no? Por eso nunca, siempre, nunca, no es que la asocio como una argenta. Para mí siempre Máxima fue como Máxima de Holanda, sencillamente. Sí, es verdad. Pero bueno, pero la prefiero, sí. ¿A vos te gusta más, Leticia? No, no, no. Obviamente a mí me gusta más Máxima, pero por una cuestión de cercanía y por una cuestión, creo que... No, porque uno conoce la historia de Máxima y en su momento yo la seguí todo el tiempo y estaba totalmente convencida que merecía cada minuto de su vida ligada a la realeza. Porque hizo muchísimos esfuerzos, estudió mucho, fue buena alumna, fue buena en todo. Entonces, de alguna forma, el mérito tiene que dar sus resultados. Sí, creo que de todas maneras todos deben tener una línea similar, pero sí, yo creo que Máxima como que se alinearon todos los planetas como para que ella sea eso, ¿no? Pero también, ella fue por eso también, por ese camino. Al formarse, a viajar, a estudiar, como se dice, sí, total. Y todo lo que vivenció, lo que sigue viviendo, no es nada fácil, ¿no? ¿Viste que están la princesa Leonor, de los reyes de Leonor, que es Borbón, y está Alexia. Me pareció increíble, increíble la belleza de Alexia. Más allá de que todas las hijas de Máxima son muy, pero muy bonitas. Justo la que se va a estudiar de Inglaterra es a la que llaman la rebelde de la familia. Tiene una belleza inusual. Me parece que la mayor es la más hermosa, pero ella es como suavemente seductora. Es como que tiene un cierto... Es que se habla de la bachita, ¿no? De la del medio. Ah, la del medio. Es la del medio. La que se va a estudiar es la del medio. Porque tiene la misma edad, la misma edad de Leonor de Borbón. Claro. Y bueno, se van a ir aquí. Y dice que va a haber otros argentinos en la escuela, en la misma escuela. No sé si... Bueno, igual de acá se han ido varios argentinos a estudiar a Francia, porque eligen Francia para estudiar arte, por ejemplo. Pero no sé cuáles son estos argentinos que van a compartir el colegio con esta chica. Pero bueno, ellos... Perdón, la hija de nuestra dinastía. La nieta... Sí, claro, obvio. La nieta de nuestra reina se fue a... Están en Francia estudiando. En Francia. Sí, en Francia. En París. La hija de Juanita. Claro, no. A ver, si vos me decís nuestra reina, yo ya sé, obviamente, que es la única posible reina de la Argentina. Nuestra señora... La señora Mirta de la Grande. Eso no cabe duda, lo entendemos todos. Por las dudas, por las dudas. Claro, sí, sí, sí. Bueno, ella se fue a estudiar, claro, se fue a estudiar Bellas Artes en París. ¿Dónde vas a estudiar Bellas Artes si no es en París? Ah, no, no. Podés estudiar en Florencia, podés estudiar en Venecia, podés estudiar... Pero bueno, siempre igualmente en Europa. Bueno, estas chicas también dicen que con absoluta libertad van a elegir después que hagan este bachillerato o lo que sea que hacen en el Reino Unido, en este colegio tan exclusivo, y que después van a volver y van a decir qué es lo que quieren hacer. Tienen 15 años, tampoco es que pueden decidir el futuro de su vida a los 15 años, pobres. No hay demasiado por elegir. Pero algo van a poder prepararse para lo que viene. Igualmente, esas chicas tienen el derecho de ser rebeldes porque no son las... Me parece que tanto Leonor como Alexia no son las que cargan el peso de la corona. Por lo tanto, pueden ser todos los rebeldes que quieran. Un rato más, por lo menos. Me parece. Pero bueno, escúchame, Juan, contame. Decime, ¿qué estuviste haciendo aparte de ver tele? ¿Estuviste trabajando? Sí, no tengo mucho más para contar. No, yo sí tengo para contarte. ¿Sabés qué? A vos te gusta Starbucks, ¿no? Sí, claro. Tomás, bueno. A mí me gusta, yo soy skinny. Yo soy una chica skinny y soy una chica skinny de vainilla. Pero hay una bebida que se presenta por primera vez en Argentina y se llama Pumpkin Spice Latte. Rarísima. Rarísima para mí, en realidad. Pero esta bebida está disponible en todas las tiendas de Starbucks por tiempo absolutamente limitado. Está desde el 7 de septiembre y va a estar por tiempo limitado en las 131 tiendas Starbucks del país. Esta tiene, a ver, se puede tomar, se puede disfrutar en su versión latte caliente o helada. Así como el clon maquiatto, el clon maquiatto helado, el frappuccino, el frappuccino con crema y bueno, y todas estas bebidas que se pueden tomar en esta casa. Yo la verdad que soy bastante clásica. Tomo siempre exactamente lo mismo. No varío para nada, pero creo que me voy a dar una vueltita para probar. Y si se trata de probar, también he probado y sigo probando yo chocolates para veganos, como los que presentó ahora Nestlé, que son, que tienen, es chocolate orgánico apto, vegano, y que tiene como unas, como frutos de estos que nos gustan a nosotros. Tienen, a ver, azúcar, cacao orgánico son sus únicos dos ingredientes y una de las versiones tiene Nibs, tiene cacao con Nibs, libre de gluten, de soja, de lactosa y de huevos. Así que es fantástico para todas las personas que se cuidan de alguna forma. Y si de cuidarse se trata, yo también estuve cuidándome mucho y me recorrí, por esto de estar haciendo, hay que catar comida. Entonces, si hay fiestas judías, yo soy catadora de comida israelí, entonces estuve catando, ojalá, de diferentes lugares. Entonces, Juan, ah, no, pará, vos estuviste catando también, estuviste catando churros y donuts. Sí, claro, churros y donuts, un clásico. Pero bueno, la lluvia, la lluvia pedía eso, no la lluvia. La lluvia pedía eso, la lluvia pedía, siempre está pidiendo algo, y bueno, yo estuve también catando eso, y me di una vuelta por churros y comí unos eclairs, unos eclairs deliciosos rellenos de, esta vez me tocó de pistachio, y los que celebraban el cumpleaños de la dueña del lugar que queda por aquí cerquita nomás en Sinclair, y bueno, estaban espectaculares. Escúchame, tenemos un video que nos... Sí, yo, pero sí, pero estoy trabajando, Juan. Bueno, no le mandaste un saludo a Juan. Porque como estoy trabajando. Ahora, mandamos un beso a Juan Cruz Aguilar, pero tengo que compartir el video, pero no estoy pudiendo hacerlo, lo intento, lo intento, pero no lo estoy logrando. Pero bueno, tenés que rellenarlo hasta estirar, 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 hasta que sale el video. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que podamos compartir el... Para aquellos que no pueden... El video tiene que ver con el... Con la nueva opción que tiene Asus, para aquellos que les interesa la información de tecnología que siempre aporta Juan Cruz Aguilar, tiene que ver con las pantallas buenísimas que tiene la marca Asus, y que se llama Tecnología OLED, que se supone que es absolutamente genial. Lo explica... Lo explica... Lo explica Juan perfectamente en su... En su video. Y esta tecnología irrumpe en el mercado de las laptops para llegar a las casas nuestras. Por supuesto, yo tengo una que no estoy utilizando en este momento porque se enteró sin batería, pero es la que uso. Entonces, se supone que esta pantalla beneficia a todo el mundo. A los creadores, a los trabajadores, a los que lo utilizan como yo, a los que lo utilizan como Juan jugando todo el tiempo con sus jueguitos y que necesitan muchísimo, muchísima rapidez y de todo. Entonces, bueno, para esas personas están estas pantallas. Que también Juan explica en la nota cuál es la diferencia entre LED y OLED. Y bueno, yo no se los voy a explicar porque igualmente si les cuento algo no lo estaría entendiendo. Pero Juan sí se los puede explicar en el... Bueno, pero parece que vas a tener que esperar un ratito, me parece. ¿Por qué voy a esperar? No, digo, ¿ya lo podés hacer? Ah, no, no lo puedo hacer. Entonces, ¿para qué me decís por qué tengo que esperar? Tengo que... No, yo les estoy diciendo a la gente que puede ingresar a C4.info, como siempre. Ahí está la nota. Perdón. Está la nota que hizo Juan y si hacen clic en el video pueden directamente ver el video que hizo Juan también para cargar un YouTube y ahí van a estar con todo lo que hay. Bueno, otra cosa, otra cosa. Festival de Medio Otoño. Festival de Medio Otoño. Estamos a una semana y media de la primavera. Bueno, no sé cuántos días son. De 9 al 21 todavía falta. El 21, sí. El 21 nosotros ya hicimos un montón de programas relacionados con Taiwán. ¿Verdad? Unos cuantos. ¿Algo aprendiste, Juan? ¿Algo aprendiste? Algo hemos aprendido, sí. Bueno, fíjate lo que es esto. ¿Lo ves? Bueno, viene en una bolsa igual de bella que la caja, ¿no? Una belleza. Entonces, aquí lo que tenemos yo me venía acordando. Me venía acordando. Este es un obsequio de la Embajada de Taiwán en Argentina. Yo venía acordándome que tengo que armar programa porque ya viene el festival el festival de de la luna. Entonces, fíjate. Pasteles de luna. Tengo pastelitos de luna. Esto, ustedes lo ven, ven en este tamaño. No tienen idea de lo que pesa. ¡Oh, oh! Ya lo digo en cuenta. Se pueden caer también. Sí, claro, por el peso. No son de utilidad. Escuchame, ¿cómo es que han sobrevivido tanto? Porque me lo trajeron recién. Ah, ok, ok. Es verdad. Realmente te lo trajeron recién. Y no es imposible. En serio. No, por eso. Si llegás, el dulce, este pastel de luna es un dulce chino. Abrete uno, a ver. Que se comparte, ¿no? Que se consume para la fiesta, para el festival. Sí, abrime rápido. Para la cámara, para el ruido. ¿Hace ruido? Sí, bastante. ¿Hace ruido? El papel se lo fan, por eso. Claro, ¿no? Entonces, bueno, entonces, a ver. Sacalo. Patatán, patatán. Mirá, es súper pretty. Es hermoso. Es muy, pero muy, muy lindo. Y el pastel de luna tiene todo, tiene un simbolismo súper lindo. Este no sé de qué sabor será. el del año pasado, me parece que son de sabores diferentes. A ver, probá un poquito. Un poquito. ¿Pero qué es? ¿Es salado o es dulce? Es dulce. Es dulce. ¿Y qué tiene? Es dulce, pero se hacen muy rico. Qué rico. Se hacen con unos frutos secos y a veces con una, con un dulce como de poroto dulce, como una especie de aduki. Conocen, para aquellos que conocen. Bueno, tiene una forma muy bonita. Son deliciosos. Tienen frutos secos. Estos tienen frutos secos. A ver, igual, recordemos que cuando me envían ellos, el producto es bárbaro. Por ahí voy, yo lo compro y no me han hecho unos tan buenos, pero cuando los envían ellos están re buenas siempre. Bueno, pertenecer tiene sus privilegios, mister. Claramente. Entonces, algo se puede hacer. Bueno, la cuestión es que nosotros habíamos contado la leyenda también que tiene el festival de medio otoño, cómo se festeja, qué se hace, cómo lo disfrutan los chinos y es muy importante esta fiesta para ellas, para ellos. todo el mundo se va al festival de medio otoño. Están esperando para poder festejar. Así que, seguramente la semana que viene vamos a poner de nuevo toda esta información y vamos a hacer una nota bien rica con respecto al festival de medio otoño para que podamos hablar de esto. Entonces, y recuerden que en la vida moderna de Analia hay un video que habla también de la tradición de festejar el festival de medio otoño y de los pasteles de luna. Cómo se hacen, bueno, tampoco no. Cómo se hacen nunca conté porque no tengo ni idea. Pero sí conté una historia romántica del festival de medio otoño. Eso sí lo conté. Bueno, yo sigo comiendo. Sí, tal cual. La idea era que probara y dejara nada más. Todo este contenido lo pueden ver en nuestro canal de YouTube que muchas veces se me ha hecho destino Taiwán y ahí inclusive en palabras del propio embajador en su momento todas estas historias son contadas. Así que bastante interesante para poder ir a apreciarlo. Algunas en palabras del embajador y otras que en mi voz por supuesto. si malo recuerdo inclusive hasta un sabías que que es tuyo. Claro, el sabías que donde cuento esta historia romantiquísima del festival de la luna. Tenés una tenés una sombra atrás que parece un fantasma que te va a atrapar. Bueno, escúchame, otra cosa más. ¿Se acuerdan del desafre que nosotros siempre nos mandan regalitos que nos mandan levadura que nos mandan rosca de pascua, rosca de... Siempre nos están mandando algo. Bueno, desarrollaron para su marca Safestan una levadura resistente a shocks térmicos. Esto es muy pero muy importante. Y está diseñada para trabajar con masas a baja temperatura. Está buenísimo. La Safestan es una empresa que está en Argentina, por supuesto francesa, por eso siempre hablamos de ella, porque siempre todo tiene relación con Francia y hace 165 años que está al servicio de la industria de la panificación. Cada vez que voy a verlos me parece súper divertido porque ellos te invitan a cocinar, te prestan sus hornos, te prestan su todo. Entonces vos podés ir cocinar y jugar a que sos un chef buenísimo. Total, si algo sale mal te lo arreglan. Pero bueno, esta está buenísima porque es una levadura que está pensada para trabajar con masa a bajas temperaturas, resistente a shock térmicos y esto quiere decir que se puede utilizar con agua muy fría, viste que siempre tenés que calentar el agua para ponerle la levadura. Bueno, no, no. Acá la podés usar con agua fría, la podés usar con hielo al amasar y eso no va a afectar de ninguna forma a la levadura. Yo hablo como si supiera de lo que estoy hablando en realidad, pero... No importa, vos tenés que hablar así. Sí. Sí, sí, total. La chica siempre decía que cocinaba, se había quedado toda la noche cocinando, o sea, eso que ofrecía como anfitriona y todo el mundo asistía sabiendo que obviamente era mentira. No cocinaba nunca. Y vos podés hacer lo mismo. Sí, voy a hacer lo mismo. Bueno, esta levadura es buenísima porque... Comer sabés que es importante. No, no, no. Pará. Obviamente, obviamente el otro día me preguntaban también y yo dije, bueno, está bien, no sabré de cocinar pero de comerse, de comerse... Algo saco. Puedo, puedo catar. Donde se come también. Sí, pero pará, pará, porque el otro día le mando un saludo al embajador de Rumania que es fantástico. Es un... La tiene súper clara, súper clara, es un gran ojo consumidor de delicias. entonces yo creí que me la sabía exactamente. Buenísimo. Y yo dije, se me podría, se me podría ocurrir hacer una ruta gourmet con él. Sí. Genial, porque sabe un montón y aparte, no solo sabe, sino que, no es como yo, un chanta, él cocina. En cambio, yo solamente sé comer. Pero, en mi favor tengo que decir que también me he preparado, en algún momento de mi vida me he preparado. Hice cursos de cocina vegetariana. Por lo menos lo intentaste. ¿Cómo? Que por lo menos lo has intentado en varias ocasiones. No, pero claro, no cocino porque no tengo ganas. Espacio. Tengo espacio, si no cocinaría, por supuesto. Cocino arroz. No, 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 no. Fuera de broma, fuera de broma, sé cocinar dulce. Bien. ¿Preferís la pastelería? Sí. Sí, pero en realidad porque prefiero... ¿Por qué tarda tanto? Tardo tanto en todo, en todo. Bueno, sé cocinar, sé cocinar, sé cocinar y sé también beber champán. y tejer. Sé tejer, sé beber champán y sé beber vino, bueno, sé beber champán más que vino y aquí lo veo al doctor Alejandro Anderson. Muy buenas tardes, ¿cómo le va doctor? Bien, muy bien, Analia, gracias por invitarme. No, por favor, gracias a usted por estar del otro lado. Doctor, a mí me encanta beber champán y el otro día escuché durante la charla y también leí que el champán da a veces dolor de cabeza. Entonces, bueno. Cuando uno está predispuesto, cuando uno tiene la genética que hace que reacciones, que reaccionen los vasos sanguíneos que tenés en tu cabeza, tus arterias, ante determinadas sustancias químicas, bueno, claramente podés sufrir un proceso de dilatación arterial que en realidad es una jaqueca. ¿Por qué? Porque algunas bebidas como el champán o el vino blanco tienen sulfitos, incluso algunos vinos tintos tienen taninos que tienen efecto parecido, que es, como es una sustancia vasoactiva, el de generar esta vasodilatación y facilitar que puedan aparecer crisis. Pero esto no se da en la gente que no tiene esa genética, solo se da en la gente predispuesta. Ah, mire que bien. Bueno, esas son cosas que no sabemos todos y está muy bueno contar con esa información. Bueno, los presento a aquellos que están del otro lado, tenemos el placer de contar con el doctor Anderson. Doctor, nos quiere contar nombre y apellido, por supuesto, ya lo dije yo, su número de matrícula y dónde es que trabaja. Sí, mi matrícula es 65836, esa es la matrícula nacional. Y yo soy el director del Instituto de Neurología de Buenos Aires, estamos en Naciones de Buenos Aires en pleno Belgrano. Está muy celosa. Una manera fácil a la liga de ubicarnos es, yo tengo un Instagram que es como si fuera un newsletter, donde yo voy subiendo las notas que pueden ser interesantes para la gente, es doctor Anderson fácil, doctor Anderson completo, sin agredidad y Anderson con doble ese. Y aparte que está muy bueno el nombre, por más que es un nombre que obviamente no es argentino ni español, es un nombre fácil, suena fácil y suena interesante. Doctor, estamos con un tema que afecta, uno diría, a todo el mundo, pero en realidad me sorprendió, porque la migraña afecta al 14.7% de la población. O sea, una de cada siete personas tiene migrañas. Todos conocemos a nuestro alrededor gente que sufre terriblemente el dolor de cabeza. De hecho, incluso, me acuerdo cuando era chica que la mamá de una de las niñas de señorita maestra padecía migraña, estaba siempre con jaqueca. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que siempre esté con jaqueca? Después, bueno, el tiempo pasó y me topé en mi propia vida con gente que tiene dolores de cabeza tan grandes, tan grandes que lo afecta todo, no solo en la calidad de vida, sino que lo afecta porque no pueden trabajar. Son terribles estos dolores de cabeza. Entonces, me llama la atención estos dolores de cabeza. ¿Son siempre iguales? ¿Cuál es la diferencia entre una cefalea, entre la migraña? ¿Es todo lo mismo? Mirá, en realidad, a uno la cabeza le puedo leer por muchos motivos. Cuando vos hablás de jaqueca, migraña o enicránea, que son tres palabritas que significan lo mismo, estás hablando de la cefalea vascular, del dolor de cabeza porque finalmente tenés las arterias de tu cabeza dilatadas. Esto es completamente distinto de otro universo que también compromete a mucha gente, que es el de la cefalea tensional, cuando te duele la cabeza por contractura muscular crónica de los músculos del cuello, de la nuca, los que tenés en los mecanismos de acomodación de la vista y detrás de los ojos. Bueno, ese es otro mundo. Después, hay otros dolores de cabeza, por supuesto, no es el único, pero los dos más frecuentes son los que recién nombramos. El paraguas, el cefalea o dolor de cabeza debajo de ese paraguas tenés, bueno, las cefaleas vasculares, donde la más importante es la migraña, las cefaleas tensionales, las cefaleas porque se te gritan las meninges, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de la migraña, lo importante es entender que hay una predisposición que es verdad, una de cada siete personas la sufre, pero que por otro lado hay una gran diferencia entre los hombres y las mujeres. Las mujeres le ganan tres a uno a los hombres, es decir, 21% de las mujeres, 7% de los hombres son migrañosos. Y dentro de este grupo, la verdad que hay un grupo de pacientes de que tienen las migrañas esporádicamente o suaves, con lo cual se pueden manejar con los tratamientos habituales. Te empieza la crisis, llegó a determinados momentos, bueno, tomás el medicamento antijaquecoso, punto, pasión de episodio, a otra cosa. Pero hay un grupo de jaquecosos que tienen muchas crisis y que es el ejemplo que vos muy bien mencionaste, donde tenés dos crisis por semana o más de ocho crisis por mes que te genera lo siguiente, vos tomás el medicamento, pero como tenés tanta frecuencia, al otro día o dos días después te vas a volver a dormir de nuevo. Entonces, si te manejás solo con el remedio de la crisis, no llegás a ningún lado, no vas a solucionar el problema y vas a estar siempre corriendo detrás del dolor. Tenés que anticiparte, y para esto están los medicamentos preventivos que los que tomás antes de tener el dolor. Y ahí está el punto, que cada vez tenemos medicamentos preventivos, más específicos, más eficientes y con menos efectos de la crisis. Qué bueno, qué bueno esto. ¿Cuánto, cuando, por ejemplo, como todas las patologías, hay determinada cantidad de veces que le sucede a una persona que terminaría siendo dentro de todo normal y cuándo es una, ya una enfermedad o una patología grave, digamos, ¿cómo se maneja esto en cuanto a la migraña? En sí, la migraña, afortunadamente, cuando se trata de migraña, no tenés en sí un riesgo de vida, pero sí se compromete. Otro aspecto que vos también mencionaste es que tu capacidad de, digamos, actividad física, intelectual, social, todas, ser reciente, ser reciente y a nivel social, bueno, qué sé yo, se compromete tu vida con la familia, tu vida con los amigos, tu vida en el gimnasio, en el trabajo, en el lugar de estudio, en la facultad, se compromete en todos los ámbitos. Entonces, claro, ahí uno podría calificarla de moderada o seria cuando te empieza a paralizar tu vida, más allá de que no te compromete como te compromete una enfermedad grave, digamos, acá es un tema de calidad de vida. Bueno, ahí se juegan justamente los criterios, las razones para aconsejarle a un paciente el usar un medicamento preventivo, obviamente. Por eso, nosotros en general ponemos esa marca, ¿viste? Si tenés más de dos crisis por semana o más de ocho crisis por mes o más de ocho días al mes comprometido, se justifica un tratamiento preventivo. Existe incluso un término para el paciente que tiene 15 crisis o más por mes que se llama migraña crónica y obviamente que se tiene que tratar también. Claro. Doctor, por ejemplo, la migraña es abarcativa de todos los dobleos de cabeza, usted ya nos explicó que son diferentes los motivos, pero digo, ¿cómo son diferentes los lugares de la cabeza también donde afecta una cefalea común y donde afecta la migraña? El típico paciente migrañoso va a ser una mujer joven, una adulta joven o mediana, que va a empezar con un dolor alrededor del ojo, en la mitad de la cabeza, ese dolor le va a latir sincrónicamente con el pulso, le va a empezar a molestar la luz, fotofobia, le van a molestar los ruidos, sonofobia, quizás le molesten los olores, puede empezar con náuseas, vómitos, y solamente querer acostarse en una habitación oscuras y olvidarse del mundo por un rato. Esa crisis, este cuadro que yo te cuento, nunca te lo vas a poder confundir con la cefalea tensional, que es un cuadro completamente distinto. La cefalea tensional es una persona que tiene ese dolor que le contaban, la nuca, los ojos, que se instala como más sordidamente, bilateral, en general lo tenés todos los días y más al final del día que cuando estás más cansado, tensionado, la presentación es diferente, pero la vida no es siempre todo blanco, negro, como no presentan los libros, entonces es fácil que tienen migrañas, pero tienen tantas migrañas, los que te decía que tienen migrañas crónicas, 15 por mes, además desarrollan una cefalea tensional porque vos te pensás que esa gente está tranquila y relajada, no, exacto, claro, claro, y si que terminan teniendo una cefalea mixta, y ahí es importante que el médico converse con el paciente y discrimine y entienda que primero era una migraña químicamente pura y después se le mezcló y se le agregó el componente tensional. Yo tengo una pregunta para el doctor, Analia, ¿es posible que haya ciertos alimentos que produzcan migraña? Desde el cadenal que sí, Juan, desde ya, así como en las bebidas vos tenés las sustancias que mencionábamos que están a veces en el vino blanco, en el champán, en el vino tinto, vos pensás que, a ver, hay realizantes del sabor que, por ejemplo, están en los snacks, la comida rápida, la comida chatarra, el glutamato de sodio, que tiene efecto vasoactivo y te puede degatillar una crisis. Incluso, a veces están en la comida china, por eso, hay una descripción en inglés que habla del síndrome del restaurante chino, la crisis de jaqueca, de alguna persona predispuesta. Después, por otro lado, tenés algunos otros alimentos, chocolate, a veces el tomate, pero quería comentar que los conservantes, como los nitritos y los nitratos, que están en muchos adelgadados, también tienen actividad vasoactiva. Así que tenés un montón de sustancias químicas que a veces uno no es consciente que están en los alimentos, pero vos los absorbés, circulan por sangre, llegan a tu cabeza, porque están llegando en cierto sentido a tu cerebro y a las neuronas que están por allí y terminás generando que descarguen los neurotransmisores, las sustancias químicas sobre las arterias, hacen que se achiquen por un rato, eso genera que a veces veas lucecitas o tengas un problema visual de 15 a 30 minutos de duración, se llama aura, y después las arterias que estaban contraídas dejan de estar contraídas y se te dilatan las arterias del cuero cabelludo o las que son ramas de la carotida, etc. Y empieza el dolor, que te late, que puede ser media cabeza o no. Como es media cabeza en general, por eso está la palabra hemicránea que quiere decir media cabeza. Y saben que en la teca también quiere decir media cabeza, pero viene del árabe. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno también que haya logrado que llegue a la Argentina el fremanesumab, que es bastante difícil de nombrar, es de Teba y que lo que hace es un biológico que reduce a la mitad de la cantidad de episodios. ¿Esto es así, doctor? Es muy interesante porque en esa cascada química que yo les comentaba que se gatillaba a veces por estas sustancias que están en las bebidas o que están en los alimentos, pero a veces por situaciones propias que uno no maneja. Porque una mujer puede tener un pico ovulatorio o el momento previo de la menstruación que no maneja y eso le desencaden una crisis. O sea, también tenés desencadenantes internos. Y en esa cascada de eventos que terminan por generar toda la cosa inflamatoria en tu cabeza y que las arterias se dilaten, hay un producto que se llama CGRP, que la verdad que es el responsable en cierto sentido de todo lo que caracteriza a una migrania. Los anticuerpos monoclonales que tenemos gracias a nuestro premio Nobel a César Milstein, van dirigidos contra alguna molécula como si fuera un misil. Es que son un misil en realidad, un misil químico. Entonces vos ese misil, en este caso el Fermanesumab, lo dirigís contra el CGRP y como en gran parte lo inactivás, obviamente que estás cortando el mecanismo patogénico que te genera la migraña y obviamente por eso es que la controla. Qué bueno, qué bueno. La verdad que es un avance importantísimo porque conozco personas que padecen esto y por supuesto están súper, tienen las expectativas alentadoras para ver cómo lo pueden resolver. Es muy interesante porque es un producto que es eficiente, es un producto con muy bajos efectos adversos, menos que los otros medicamentos preventivos que teníamos y pensás que además como tiene una aplicación muy sencilla lo aplicás subcutáneamente una vez como que el paciente se desprende un poco de estar pensando todo el tiempo en el tratamiento y tiene las posibilidades de olvidarse. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias doctor Alejandro Anderson por estar con nosotros, nosotros nos tenemos que ir porque ya se nos pasó el tiempo del programa. Gracias por estar ahí, lo despedimos de la vida moderna de Analia y saludamos a todos los que nos escuchan hasta el jueves que viene. Muchas gracias, que les vienen bienvenidas y que les vienen a todos los días. Gracias.